¿Primer recuerdo con un balón? Mi primer recuerdo con un balón es en un parquecito que tenía debajo de casa, de pequeño, que siempre bajaba con mi mejor amigo a jugar y nos tirábamos las tardes enteras, siempre salíamos de clase, subíamos corriendo a comer y bajábamos lo antes posible para estar toda la tarde allí en el parque jugando con otros niños hasta que se hacía de noche y ya no se podía ver y nuestros padres nos obligaban a volver a casa otra vez. ¿Un partido especial? Pues yo diría mi debut con el Albacete en segunda división en Mallorca-Albacete en el que ganamos 1-3 en Son Moix. ¿Una ciudad? Pues mi ciudad natal, Salamanca. ¿Una canción? Como si fueras a morir mañana, de Leiva. ¿Un sueño cumplido? Pues bueno, un sueño cumplido siempre fue mi sueño desde chiquitito y pues el haber llegado a donde estoy hoy, a ser futbolista profesional y estar en un equipo, en este caso de segunda división. ¿Una persona a la que admiras? Pues bueno, mis padres, los dos, tanto mi padre como mi madre son dos personas a las que admiro mucho y a las que quiero.